¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les traigo un video muy interesante, y es que estaremos hablando del nuevo paquete de misiones, concretamente el que están viendo en pantalla, que sé que a muchos de ustedes les gusta, lo están esperando y se lo van a comprar con el código más humilde, y es por eso que el día de hoy su amigo de confianza, el Doego, ha realizado una review completa, porque sabremos si realmente vale la pena comprar el paquete de misiones de Charlotte Cazadora. Así es amigos, ya saben cómo funciona esto, aquí abajo tienen los minutos exactos para que vayan al tema que más les interese, aunque les recomiendo que vean el video completo para que no se pierdan ningún detalle. Estaremos haciendo una review para el skin Mochile Pico, les pondré un gameplay completo para que puedan ver mucho mejor los cosméticos, veremos su precio exacto, cuándo llegará a la tienda de Fortnite y también cuándo se estará yendo de la tienda, explicaremos detalladamente cómo completar las misiones para conseguir los 1500 pavos, por supuesto que todo esto es en base a lo que yo pienso, todo esto es mi opinión personal chicos, y como siempre al final de todo veremos si merece la pena comprarlo. Pero ya saben que antes de empezar se pueden suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video, muchas gracias a todos ellos por el apoyo y no olvides comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si este video te ayuda y te convence en comprar este nuevo pack o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor te pediría que utilices el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que ustedes me pueden dar y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales para poder saludarte en próximos videos y únete a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, empecemos con este video. Ok chicos, el paquete de misiones de Charlotte Cazadora nos incluye en total 4 cosméticos, más los 1500 pavos que de eso hablaremos más adelante. Y empezamos esta review por la skin principal y una skin que ha sido muy esperada desde hace varios meses. Estoy hablando de Charlotte Cazadora que finalmente ha llegado para este evento de verano. La skin a simple vista ya es muy interesante. De hecho, en su primera versión de la temporada 8 del capítulo 2, la skin ya era una de las mejores de todo el pase de batalla. Y ahora, con esta nueva versión veraniega, también le puedes sacar bastante provecho. Como ven, mantiene los mismos colores característicos de Charlotte, de jade negro y blanco. Estos colores son perfectos para que tú mismo le puedas sacar bastante provecho con mochilas, picos a la delta, camuflajes, estelas, con cualquier cosmético que tengas en tu casillero. Tiene una animación especial como de una serpiente que hace que visualmente se vea mucho mejor. Y lo mejor es que nos trae dos estilos diferentes. El primero es tal como lo ven en pantalla y el segundo es como un estilo más luminoso. Los colores en general resaltan mucho más, sus ojos brillan, el color de su cabello también cambia. Personalmente, este sería mi estilo favorito, ya sea para poder sacarle bastantes combos o poder utilizar bastante la skin. Así que esta sería mi calificación para la skin sola. Recuerden que al final del video siempre doy mi calificación en general. Y ahora pasamos a la mochila serpiente zafiro, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, es una serpiente con un pedazo de zafiro. En mi opinión, creo que la mochila es un tanto simple y normalita para lo que es la skin y el conjunto en general. Tal vez le pudieron haber metido alguna animación especial, algo más ambientado al verano a lo mejor. Pero no está para nada mal. La mochila en sí está muy interesante, es pequeña, no estorba para nada cuando juegas. Puedes llevarla sin ningún problema y también puedes usarla para combinarla con muchas otras skins. Pasamos ahora a los picos, ya que este paquete de misiones nos incluye dos picos en total. El primero sería la espada matademonios reforzada, que por si no lo recuerdan, es la misma espada de la skin original de Charlotte. Solo que como dice su nombre, mejorada y reforzada. Y también tenemos el pico Sai Zubitas, que este sí es completamente nuevo, tiene algunos detalles del skin. Ambos están muy combinables y muy interesantes para que lo puedas usar. Y por último, pero no menos importante, por lo que más llama la atención cualquier paquete de misiones, son los 1500 pavos que nos dan en forma de desafíos para poder completarlos y gastarlos en lo que nosotros queramos. Por supuesto, con el código de DOEGO. Y ahora más, que se han filtrado muchísimas skins nuevas y cosméticos de verano, estos pavos te pueden ayudar mucho para que te compres unas cuantas skins. También decirles amigos, que el conjunto de Charlotte Cazadora nos trae el envoltorio Serpiente Retorcida, que lamentablemente no está incluido en este paquete de misiones. Probablemente salga en la tienda por 500 pavos. Es un camuflaje animado y es así como quedaría en todas las armas. Y ahora chicos, les dejo con el gameplay gracias a mi amigo Dr. Cacahuete. Todos los créditos para él y su canal está en la descripción. Como pueden ver, la skin es delgada, como dije anteriormente. No estorba para nada la pantalla. Los colores se ven perfectos y con el segundo estilo realmente se ve mucho mejor. Quisiera que comenten aquí abajo qué les ha parecido la skin, si les ha gustado o no les ha gustado. Que estaré como siempre leyéndolos y dando corazoncitos. Y esto chicos, es absolutamente todo lo que nos incluye el nuevo paquete de misiones de Charlotte Cazadora. Pasamos ahora al precio y basándonos en packs similares como el de Guardiana Mara que salió hace poco o el paquete de Marigol. Se acaba de confirmar que el pack estará costando exactamente $11.99 dólares. Prácticamente nos cuesta $12 dólares el paquete completo. Personalmente creo que está a un muy buen precio. Recuerden que nos viene un skin con dos estilos, una mochila, dos picos y la cantidad de $1.500. Así que en cuanto al precio me parece excelente. En este caso, con este nuevo paquete sería el término perfecto de calidad-precio. Y para todos aquellos que se animen y se compren este nuevo paquete de misiones, como siempre su amigo de confianza, el Duego, estará subiendo este video de combos para la Charlotte Cazadora. Así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo con la campanita activada para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Pasamos ahora a una pregunta muy importante y que de seguro muchos de ustedes están haciendo. Y se trata de cuando el paquete estará disponible en la tienda de Fortnite. Pues le tengo buenas noticias amigos, porque ya se confirmó la fecha exacta. Sería este próximo lunes 25 de julio al cambio de tienda. Recuerden que Fortnite siempre suele sacar packs nuevos los días lunes y martes. Así que este próximo lunes 25 o 26 en Europa sería la fecha perfecta. Y también otra pregunta que muchos se hacen es cuando se estará yendo de la tienda de Fortnite. Por lo general amigos, estos packs suelen durar entre 2 a 3 semanas. Pero en este caso, el pack se estará quedando hasta el día 5 de septiembre. Creo yo que tienen muchísimo tiempo para que se lo puedan comprar. Para que le puedan sacar bastante provecho durante el evento de verano. Así que esa sería la fecha exacta en la que se iría. Y ahora pasamos a explicar detalladamente cómo completar las misiones del pack. Obviamente ya tienes que tener comprado el paquete con el código de Duego. Y una vez teniéndolo, te vas al apartado de nuevas misiones. Y ahí justo te aparecerá una sección llamada Misiones de Charlotte Cazadora. Y lo único que tienes que hacer es completar las misiones diarias. Recuerden que son aquellas misiones que tienen un cronómetro de 24 horas. Y que van cambiando diariamente. Recuerden también que solo cuentan las 3 primeras misiones diarias. Y una vez completadas esas 3, tienes que esperar al otro día a que te salgan otras 3 nuevas misiones. Si lo haces de forma continua y no pierdes ninguna sola misión. Mínimo en 5 días ya tendrás tus 1500 pavos en tu cuenta. Pero no te preocupes que por alguna razón se te olvida completar una misión. Puedes completarlo cuando tú quieras porque no hay límite de fecha. Claro que lo más recomendable es que lo completes lo más antes posible. Para que así puedas ganar los 1500 pavos y te compres alguna skin de verano. Y en conclusión amigos, el paquete de misiones de Charlotte Cazadora es un paquete sumamente interesante. Nos trae buenos cosméticos, nos trae una buena cantidad de pavos. Y lo mejor es que está a un precio aceptable. Así que mi calificación final para el paquete de Charlotte Cazadora es de un 9 de 10. Y por supuesto que sí, vale la pena comprarlo. Ya saben chicos que si les ha resultado útil toda la información del video. Les pediría a cada uno de ustedes y de todo corazón que utilicen mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. No saben cuánto me ayudan tan solo colocando ese código. Recuerda que no es necesario que compres algo. Con tan solo colocarlo ya me estás ayudando un montón. Y desde ya agradezco muchísimo a quienes lo utilizan. Pero bueno amigos, esto ha sido mi review personal y todo lo que deben de saber acerca del paquete de misiones de Charlotte Cazadora. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar un gran like. Suscríbanse para llegar a los 21.000 suscriptores. Y ya si activa la campanita sería mucho mejor. No olvides comentar qué te pareció el video, si te gustó o no te gustó, en qué puedo mejorar. Que estaré como siempre leyéndolos y dando corazoncitos. No olvides el código TEDOEGO para cualquier compra que hagas. Y los saludos especiales del video son para... Muchas gracias a todos ellos por ese gran apoyo. Y recuerda que tú también me las puedes enviar por mis redes sociales. Y ahora también por Discord donde siempre, siempre estoy respondiendo a cada uno de ustedes. No olviden tampoco seguirme en TikTok donde subo muchísimo contenido por ahí. Y antes que finalice el video, les recomiendo este otro video que están viendo en pantalla. Que se los dejo también en una tarjetita por si gustas verlo. Pero bueno chicos, muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este humilde canal. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.